Una muestra de que la justicia es como la serpiente, que solo muerde a los descalzos, los que van bien ensapatados, les pasa por encima, nada, vine a abrazar al amigo, a hablar con el amigo, a saber de su propia boca qué pasó, y esperando que todo sea claro y que todo salga bien. ¿Se le dice hoy o sube ya? Lo que hablamos, el abogado está ahí, no me atrevo a decir lo que hablamos, porque son cosas privadas, pero esperemos que esto sea cosa de hoy o mañana, porque no quiero excederme con lo que está pasando, pero son de las vainas que tú dices, hay que tener sus dos pesos y caer en gracia, porque lamentablemente aquí a veces quieren dar ejemplos con los urbanos, y se la puso cómoda para ese don Miguel hoy, vamos a ver qué pasa, yo espero ya que mañana mi amigo esté en su casa tranquilamente, durmiendo en su cama. ¿Qué usted opina de lo que dijo Pau Tomata sobre las redes? No lo vi, no lo vi, porque él tenía live el domingo a las 6 de la tarde, y yo tenía un Zoom en ese momento con una emisora de Puerto Rico, y no he entrado a las redes para chequearlo, no lo he visto en verdad, no lo he visto.